El ejercicio dice, en una columna que llamaba restricción COVID, registrar lunes y jueves si el idea del estudiante termina en el número 5, de lo contrario es registrar la palabra otra, o la idea de una pista. Entonces, tengo ya organizada mi columna, acá tengo inclusive la barra de visualización para que me permita hablar dos columnas simultáneamente, y entonces yo voy a hacer, primeramente quiero extraer el último dígito, entonces voy a decirle que extraiga la derecha de este texto, y le voy a decir que extraiga un carácter, entonces ahí me está extrayendo el último carácter, pero tengo que tener en cuenta según la pista que ese número no es realmente un número, sino termina siendo una cadena de textos, porque la función derecha arroja como resultado una cadena de textos, entonces se le va a decir que si ese resultado es igual al número 5, entonces, voy a decirle el texto, lunes y jueves, creo que es así, pero yo lo revisaría, en este caso no voy a ir a revisarlo, sería solo revisar el enunciado, y a lo contrario, entonces poner la palabra otro, es decir, cumplir con este texto, sería cumplir con lo que diga el enunciado, de acuerdo al número que pedía que al final algunos correspondía, mirar los que correspondían con el 3, y entonces le dices que es miércoles y otro día, no me acuerdo, y finalmente la opción otro, entonces, si no nos entero, entonces vemos como por ejemplo a este estudiante, el código termina el 5, y mide efectivamente qué acto de texto, lunes y jueves. Bueno, eso es todo por ahora, si efectivamente la lunes jueves, muchas gracias.